digo en los golpes de guitarra usualmente estamos haciendo usando el dedo pulgar pero también sólo podemos usar los dedos de la mano por ejemplo como hacemos eso bueno hacemos utilizamos el dedo índice y hacia arriba y los dedos hacia abajo y hacemos con el dedo índice hacia arriba y los dedos hacia abajo como un abanico esto se hace para que el dedo pulgar tenga la oportunidad de tocar el bajo estos golpes llevan dos partes lo que es la parte rítmica y la parte del bajo entonces cómo se hace la combinación sería tocamos la sexta hacia arriba con los dedos con ustedes ahora tocamos la quinta y ahora va el abanico hacia abajo y hacia arriba inmediatamente el dedo índice nuevamente tocamos el dedo el dedo pulgar los dedos hacia arriba el dedo pulgar nuevamente la quinta y hacemos hacia abajo con el abanico y subimos con la mano y nuevamente el bajo no de esta manera puede tocar el bajo el acompañamiento puede cambiar a otros acordes pero el golpe que es lo que nos estamos enfocando no estamos enseñando acorde estamos enseñando el golpe de la guitarra en el acorde de la mayor y mi séptimo me van a decir hay que no enseña la mano izquierda bueno imagínense que no estamos enseñando la mano izquierda por eso no le enseño cuando voy a enseñar la mano izquierda enseño la mano izquierda cuando estoy enseñando la mano derecha enseño la mano derecha y si usted ya toca la guitarra usted puede ya sabe cuál es el acorde de la mayor no entonces la mano izquierda tengo el acorde de la mayor y enfócase en la mano izquierda en la mano derecha tocamos el bajo hacemos el abanico luego hacia arriba ahora el bajo son movimientos que van compaginados completamente pero el bajo también va alternando tenemos despacio eso es todo eso es un movimiento corto ah 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 cuando ya metemos el más bajo con la mano la mano izquierda entonces sonaría ah 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 bueno entonces aquí está la mano la mano izquierda ah 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 a la Z está y hacia arriba y luego en el cuarto traste y pasamos a la quinta cuerda que esto nos trae a la cuerda de la mayor pero esto pasa rapidito como hicimos eso bueno tenemos podemos hacer eso también como hicimos eso tenemos la quinta cuerda la quinta y el cuarto traste la cuarta y hacemos un jalado ahora en la cuarta la sexta repetimos la misma acción que hicimos en la cuarta la repetimos en la quinta bueno siempre estamos en el acorde de la mayor y en el acorde de mi séptimo amigos si les gusta mi contenido suscríbase a mi canal compártalo para que llegue a otras personas y si tiene alguna recomendación que hacerme hágalo con la educación que yo se la acepto hágame comentarios si les gusta mi contenido y suscríbase gracias y saluditos continúe aprendiendo que es la única oportunidad que tenemos